¡Hola, pistis! Hoy es jueves 20 de diciembre de 2018 y la buena noticia que te llega en estos momentos es que vas a resolver una dificultad que te inquietaba hasta estos momentos. Sabrás la decisión correcta en el tiempo oportuno y una vez que la tomes y pongas en práctica te sentirás mucho mejor, sobre todo si en estos momentos estás jugando con fuego y no estás satisfecho o satisfecha con lo que haces con tu vida y te ha pasado por la mente la idea de una infidelidad. El tiempo que dediques a poner al día tus asuntos laborales este día será beneficioso. Si estás trabajando y te sientes con deseos de quedarte un tiempo extra para organizarte mejor, sigue tus impulsos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud trata de mantenerte dentro de un régimen alimenticio ligero porque las combinaciones planetarias no favorecen los hartazgos. Las cenas abundantes pueden causarte malestar y trastornos digestivos durante la noche. En cuanto al trabajo, Júpiter está en una posición muy interesante. Hacia un sector laboral específico de tu vida puedes notar cómo se engrandece. El trabajo con los animales está altamente favorecido si tu área de ocupación está en la veterinaria o las tiendas de mascotas o algún tipo de actividad similar. Si buscas trabajo y no sabes de qué buscarlo, ahí tienes una idea de sector. En cuanto al dinero, evade contacto a las situaciones comprometedoras si vas a reunirte con asociados comerciales que puedan estar compitiendo entre sí. No te guíes por las apariencias y ten mucho cuidado a la hora de emitir opiniones respecto a un dinero o contratos. Sé prudente en todo momento. En cuanto al amor, vas a lograr un acuerdo formidable con otra persona y si hubo problemas, disgustos o pleitos con tu pareja, en este día nuevamente la vida te sonríe y empiezas a ver la luz al final del túnel. Tu felicidad renace en el aspecto amoroso. Si estás soltero o soltera, escucharás excelentes noticias y te sorprenderá agradablemente saber que cierta persona, la cual te interesaba, puede estar libre en estos momentos. Así que, terreno abierto para la conquista. A nivel energético, hoy tu energía es muy fuerte, muy muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar son tus inspiraciones corazonadas y premoniciones que están muy bien acentuadas en este momento de tu vida. La situación negativa que tienes que evitar es una mala distribución del tiempo que luego te impide hacer todo lo que tenías planificado hacer. Cuidado con dejarte llevar por ideas pesimistas y derrotistas también. Así que, cuidado con ese aspecto. En cuanto a los estudiantes, día maravilloso para estar en silencio, para estar estudiando tranquilísimamente, sin sobresaltos, sin ningún tipo de distracción. Así que, si te están molestando, pon orden en la sala. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes estabilidad, tranquilidad y muy buenas acciones. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día completo, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día entrañable, con capacidades únicas de liderazgo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente es por hoy, solamente si discutes y si no, no pasa absolutamente. nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a conseguir con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!